¡Soy de peñal! Yo te voy a peñal de la... Ahora, ¿só ahora que aparece? Estamos encima de él ¡Iiiiis! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Está bien, está bien! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah, es! ¡Es que a marcar es muy final, no su... ¡No es marcar, eh! ¡No es marcar! ¡¿Qué es eso?! ¡No es mal! 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 Gracias.